Tenemos la primera. Saludos, buenas. Sí, buenas. Soy Ivo. Ey, aquí estoy a su orden. Ay, qué bueno. Por fin puedo comunicarme. Muchas gracias, hermano. Aquí estoy a su orden. Cuénteme. Yo tengo la siguiente pregunta, hermano. Déjame primero acercarme. Yo fui a la embajada en el 2017. Yo soy empleado de la Universidad de San Juan de Santo Domingo. En esta ocasión, cuando yo fui a la embajada, que la consulta me preguntó sobre mi carta de trabajo, y yo la vi, y ella no tuvo duda de mi caída terapéutica. Entonces, ella misma me dijo, me iba a hacer la tupecanta y iban a hacer de investigación para el local. Pero ella me dio un papelito, donde me decía que sí, me lo encontré el momento. Yo luego, regresaré a nuevo, me negaron la dicha. Luego, yo sí funcionaba actualmente. Entonces, me hicieron una solicitación al alcalde de Rúbal, con solicitación a la embajada. Lo que no entendí, no entendí, no entendí lo de la carta y el cónsul. ¿Qué pasó? La carta de trabajo. Sí, ¿era una carta real? ¿Pasó algo? ¿No lo entendí eso? Sí, sí, claro, 100% real. Entonces, tú puedes aplicar de nuevo y no va a tener ningún problema. Lo que pasa es que eso no tiene nada que ver de que te esté invitando el alcalde de quien sea. Lo más importante en este proceso es cómo tú llenaste la solicitud y cómo tú pudiste responder en la entrevista consular. Bueno, yo entiendo que yo respondí bien todo lo que me está contando, porque yo leí solamente con toda la verdad. Entonces, después volví a transitar con mi impunsa y también nuevamente me negaron la visa. Yo siendo regidor. Es que esto no tiene nada que ver que tú seas regidor. Se la pueden negar hasta a un diputado. Se la pueden negar a un alcalde. No importa. Sí, no, yo sé que no importa, pero yo no estoy explicando cuáles son mis condiciones. Ya, tú puedes volver a aplicar sin ningún problema. Si quieres que lo podamos volver a hacer, pero en este caso que lo hagamos nosotros, escribe a este mismo número y ve a consultar a la oficina. Cuando tú estés allá, yo soy regidor, que te llamé en la transmisión y ahí yo te voy a explicar cómo lo puede hacer de nuevo. Ah, perfecto, perfecto. Pues claro, sí, lo haré. Muchísimas gracias. Ya tú sabes, hermano. Cuídate mucho. Aquí estoy yo a tu orden ahora. Ok, nada más. Mire, yo soy pastor y yo quiero una visa ya en el próximo mes. Entonces, ¿existe la visa religiosa? Claro. Visa R se llama. Ok. ¿No los mismos requisitos de una persona normal? ¿O qué? Sí, es bueno que vaya a la oficina para explicártelo de manera personal, pero hay una confusión con eso que hay personas que entienden que porque son religiosos, en este caso, como que porque tú eres pastor, tú estás obligado a solicitar una visa como religioso. No. Tú puedes solicitar una visa de paseo y puedes también solicitar una visa de religioso. E incluso tú podrías tener los dos visados en el mismo pasaporte. Ok, muy bien. Siempre y cuando se demuestre lo que estamos diciendo. Sí, sí, claro. Escribe a este número, agenda tu cita. Recuerda que el pago es un juego, un juguete para nosotros donarlo en diciembre y te vamos a recibir en la oficina y te vamos a explicar todo. Ok, muy bien, muy bien. Cuídate, hermano. Perfecto. Aquí estoy a tu orden. Cuéntame. Sí, mire, yo quiero, yo quiero ir a buscar visa para ir a bautizar un sobrino mío ahí en Estados Unidos. Ajá. ¿Cuáles son los procedimientos que tenemos que hacer? Bueno, ¿cuándo es la actividad? ¿El evento? Realmente no han puesto fecha hasta que no consigas cita. Muy bien. Entonces, ¿tú necesitas saber qué? Quiero saber cuál es el proceso para ir a buscar la visa con este concepto. No, tú vas a hacer un proceso de visa normal como una visa de paseo. Ok. Y ya con ese tipo de visa tú puedes ir a hacer participar en ese evento familiar. Bien. ¿No tengo que llevar una constancia de que voy a bautizar a una persona? No es necesario. No crea tú que por eso te van a dar el visado. Eso no es necesario. Bien. Todo depende de la entrevista. Exactamente. Bien. Muchísimas gracias. Cuídate y estamos a tu orden. ¿Cómo lo vas? Muy bien. Muy bien. ¿Con quién hablo y de dónde? Edgar Rodríguez, en agua. Hermano Edgar, aquí estoy yo a tu orden. Cuéntame. Ok. Entonces, yo trabajo en una universidad. Entonces, a mí me habían invitado para un evento de educación superior. Entonces, yo había agendado la cita, pero el evento es en abril y mi cita me quedó para junio, julio, por ahí. Ok. Entonces, no existe la forma de yo poder solicitar o cambiar esa fecha de esa cita. Tú lo puedes reagendar. ¿Quién está haciendo? ¿Tú estás haciendo el proceso con nosotros? No, lo estoy haciendo aquí en agua. Ok. Tú le puedes pedir que te la reagende. Está un poco difícil, pero lo puedes intentar hasta que tú lo puedas lograr. ¿No implica que anteriormente me la hayan negado? No importa que te la hayan negado. Ah, ok. Porque yo como ya me la habían negado anteriormente y yo ya tengo cierto tiempo trabajando en la universidad, yo pienso que tengo el perfil para... Ah, no te preocupes. Lo más importante no es el perfil, sino la entrevista. De nada te vale que tú tengas un buen perfil y que tú no puedas tener una buena entrevista. Ah, ok. Cuando se puede ir para allá para el vino preparado. Exactamente. Bueno, muchas gracias, hermano. Cuídate y estamos a tu orden.